Buenas tardes. Lo primero, agradecerte el esfuerzo que estás haciendo porque creo que te acabas de bajar del rodillo, ¿no? En un entrenamiento, digamos, múltiple de todo el equipo, ¿no? Sí, teníamos justo en el... he tenido un evento, pues eso, al final con lo de suiz y los rodillos y tal, y justo a y media me he bajado, luchas rápido y aquí estamos conectados. Caixo Omar, bueno, ¿cómo trastoca todo esto a un deportista, ya no a un deportista, sino a un ciclista? ¿Cómo os afecta esto en vuestro día a día? Bueno, total, al final el no poder salir a la calle para nosotros es... totalmente cambia todo porque es como solemos hacer ritmo, sesiones largas, nuestras sesiones duran entre 3 y 6 horas y en el rodillo, pues más de hora y media, 2 horas es muy difícil hacer e intentamos meter calidad, pero realmente el ritmo que te da la bici a generar el ciclismo es un deporte de fondo y en rodillo no podemos hacer ese fondo. En los primeros días de este estado de alarma, si no me equivoco, se comentaba que pudiera ser una excepción el poder salir a entrenar con la bicicleta. Bueno, yo creo que aquello quedó simplemente en nada. Tú, como profesional de esto, ¿aquello cómo lo veías? Bueno, de primeras, pues bueno, los demás países sí que están saliendo a la carretera y nosotros, claro, lo veíamos egoístamente por esa parte. Decíamos, pues, que si vamos a competir pronto, pues el estar en casa va a ser un desastre porque los demás países están saliendo y nosotros estamos en casa. Sí que es verdad que luego se ha ido la gente, pues en muchos países ya no se puede salir y bueno, yo soy paciado de los que había que estar en casa y que estar en casa. Hay que ser también, dar ejemplo a la gente de que si nosotros estamos en casa, todo el mundo puede estar en casa porque nuestro trabajo es andar en bici y no lo estamos haciendo perfecto. Pero bueno, pues es lo que hay y bueno, sí que es verdad que en principio se luchó, pero ya lo hemos abandonado. Bueno, yo no lo estaba metido en el ajo, pero bueno, la verdad que sí que se luchó al principio. Omar, para ti este parón es matador porque esta primera parte de la temporada te habías preparado especialmente, ¿no? Para la chulia y posteriores carreras, ¿no? En este próximo mes de abril. Sí, es más, volvía ya de Dubái con bastante ritmo, estaba bastante fino y la verdad que físicamente me encontraba muy muy bien para afrontar tanto París-Liza como Milán-San Remo, País Vasco y Las Árdenas, que era el bloque grande mío donde siempre me gusta estar bien y bueno, pues todo eso no pude competir. Sí, entonces pues nada, no podemos hacer otra cosa y nada, pues bajan un poquito el pistón y cuando nos dejen volver a salir, pues volver a trabajar y preparar lo que esperemos que sea por Cofine y luego pues el Tour de Francia. Eso te íbamos a comentar, Omar, ahora mismo claro, es todo una incógnita el resto del calendario ciclista, no sé si nos puedes comentar algo al respecto. Ahora mismo pues es una incertidumbre todo, no sabemos dónde se va a salir, yo tengo esperanza que para mayo podamos estar montados en la bici y que todo será que tenemos buenas noticias, no solo para ciclismo sino para todo el mundo de que esto ya está un poquito más tranquilo y que bueno, ojalá que haya menos contagios y que es lo primero. Pero al final realmente la bicicleta para, yo creo que si buscamos el abecedario ahora mismo sería la Z, o sea, porque hay muchas cosas por ante nuestro que es tanto la sanidad como la protección de todo el mundo y que todo el mundo se cure y luego nosotros. Y bueno, pues si para mayo ya se puede salir, empezar a rodar y esperemos que para Cofine y Suiza poder hacer la primera carrera para coger ritmo y ojalá que el Tour de Francia podamos disfrutarlo. Es pronto decirlo y ojalá eso sería lo perfecto y esperemos que así sea. Bueno, como bien apuntas, lo más importante es la salud. ¿Cómo están tus amigos, tu familia? Eso es lo más importante en estos momentos. Sí, bueno, nosotros estamos, tanto mi novia y yo, en el piso, tranquilos y luego, bueno, tanto mis aetas como sus aetas están bien, no hay ningún problema y bueno, gente así conocida que tengamos, pues está todo el mundo bien, no tenemos a nadie así que constamos que esté pasando el virus, así que bueno, pues es buenas noticias y ojalá que sea así hasta el final. Bueno, por lo menos estarás menos cansado para la segunda parte de la temporada, ¿no? Sí, al final, bueno, son balas que se quedan, el estar tranquilo, pues el cuerpo no va a estar tan fatigado, vamos a llegar a la segunda parte de la temporada. Normalmente al Tour de Francia solemos llegar con cerca de unos 40 días, pues este año vamos a llegar con escasos 12 días o así de competición, por lo cual, pues el cuerpo estaba mucho más descansado y con mucha más chispa. Vamos a disfrutar un Tour de Francia en la segunda parte de la temporada sin casi competición y bueno, pues mucho más descansados. Por cierto, ya para acabar, solucionado lo del tema de nóminas, etcétera, etcétera, de enero y febrero, definitivamente, Omar. Sí, sí, ya tenemos los sueldos ingresados, al final son equipos muy grandes que mueven muchísimos millones y hasta que se aceptan todos los pagos y todo, pues es un poco difícil, yo creo, que hacerlo. La verdad que el equipo nos pidió para ciencia, el propio Vinokurov nos dijo que estaba todo correcto, que iba a ser cuestión de unos días y bueno, pues se ha cumplido la palabra y ya tenemos los sueldos en nuestras cuentas y nos han dicho que ya los siguientes meses habrá problemas, así que estamos tranquilos. Bueno, pues solo nos queda pedirte que a los chavales, estos impacientes que quieren salir con la bici a la carretera, que les digas que tú como profesional te quedas en casa un poco, ¿no? Sí, exactamente, yo me quedo en casa y yo trabajo de ello, así que todo el mundo se puede quedar en casa, hacer rodillo y ya está, así que la gente deja hacer el tonto, que es cuestión de la salud de todos y que vamos a quedarnos en casa, que es por el bien de todos nosotros. Un saludo, Omar, y muchas gracias, Esquerri Casco. Esquerri Casco a vosotros. Esquerri Casco, Omar, Agur.